Bueno, y me encuentro backstage con Raúl Peñaranda, este latino que está diciendo presente en el New York Fashion Week con esta colección bellísima. Mi colección está inspirada en una emoción personal, una emoción que es ignite o que se llama encendido. Y el hecho es porque de verdad que todos necesitamos la oscuridad para conseguir nuestra luz propia. Así que esa es la inspiración de mi colección. Como diseñador me siento muy encantado y muy humilde en el sentido de que el diseñador y la moda no es nada sin un equipo. El equipo desde la señora que nos limpia hasta las modelos, el casting director. Así que todo es una unión y una lucha por algo lindo. ¿Qué significa para ti colocarte como un latino en el New York Fashion Week? Mira, es un orgullo porque soy una prueba de que el que quiere lo puede hacer. De que de repente vengo de un lugar donde la gente decía el color tuyo, el acento, de repente no tienes la capacidad. Y mira, estoy aquí en Fashion Week y esta es mi séptima colección, mi séptimo año y muy contento de tenerlos. Y sobre todo que eres muy agraciado, yo creo que bendecido, cuentas con personalidades muy importantes que vienen a acompañarte a hacer acto de presencia esta noche. Por supuesto, mira que a un preview para que sepan, a nuestra bella Vanessa William, a quien la vestimos para su propia, para su programa de televisión, que va a lanzarse en VH1. Tenemos a Garriela Isler y a Dayana Mendoza, entre otros. Así que Raúl Peñaranda se la mide con corazón, con mucha humildad y que le queremos demostrar a todos que los latinos sí podemos. ¡Gracias!